Tú me partiste el corazón, pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito Ya no venga más con eso cuento más a mí, si desde el principio siempre estuve a ti Nunca me avisaron cuál era el problema, de puta estar rodando porque amas a él Ahora me tocó a mí cambiar el sistema, andar con gatas nuevas, repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye, mucho obrigado pa' ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye, mucho obrigado pa' ti ya no hay Voy a repartir mi corazón, ay mi corazón, pero mi amor no hay problema, no, no Que ahora va a sobrar entonces, que yo quiero Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero, que dirá guardar rancón Si yo vaciló primero, nuestro caso acabó No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye, mucho obrigado pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón, ay mi corazón, pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar, ya que, ya que Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Chau, chau Eu não sei falar muito bem em português Mas quero aprender Pretty boy, baby Daddy boy, baby Maluma, baby Oh, baby Pero mi amor no hay problema, solo un pedacito Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle es sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar más nunca mamá Bá, 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 baila Bácata, bácata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti mami no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les demos gusto